Enamóreme, mira que se unen Malaya de enamorar Desde que te vi aquel día Morena mía No te puedo olvidar Malaya de enamorar Te gusta lo del... Con énfasis A lo... ya Con... Tirulibuli 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 Te viene a ver el teatro Vamos a... Si no, lo de Lu, pues tome Sí... Ah, pero te pegué Ay, Oculín Echa pa'ca Uno solo, eh Pero los otros, cuidado Que os conozco Oye, ¿no era primero pa' mí? Eh, eh ¿El primero no era pa' mí? ¿Qué? Ya Ya Suelta eso Ya Ay, mi madre Ya Venga, ya Colócate ¿Vosotras, ya? No, espera Yo estaba aquí Eh, eh ¿Qué tal? No, no, no No, no, no No, yo era pa' aquí No, no, no Pero, claro Pero, como están los hombres Ya Ya ¿Qué? Y ustedes puntuales, eh Nos habremos retrasado nosotros Hombre, a lo mejor un poco Como estábamos de chachara Y cantando Pues habrá que empezar ya, ¿no? Eso, ya 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 Pero si todavía no hemos decidido quién empieza Ni quién hace qué Bueno, pues tendremos que improvisar, no queda otra Así que Bueno Así que, Karol, ¿empiezas tú? Eso, Karol, ¿empiezas tú? Voy Madre mía Si es que son muchísimos Si es que así Que sobetón Pues no Pero, pero Bueno, no No se molesten ustedes, eh Compréndanlo Están ahí tan quietos Mirándonos así fijamente Y Intimidan un poco, la verdad Claro Y los que somos así, pues Pues como cortados Nos quedamos avergonzados Por Dios Bueno, bueno Bueno, pero no se preocupen ustedes, eh Porque esto nos ocurre a los actores siempre Antes de salir a escena Y por qué arrancamos En cuanto empecemos Se nos va a pasar a que sí Bueno, arrancamos Eso, eso Eso, venga Voy Vamos, vamos No voy Pero, mujer, por favor Pero vamos a ver, chicos O hacemos algo O estos se van al cine Y nos dejan aquí plantados Y con razón Bueno, venga, ya está Empiezo yo Eh, ¿y por qué tú? ¿Y por qué no? Pues porque puedo empezar yo ¿Puedo empezar tú? Eh, no Bueno, tranquilo Ya empiezo yo ¿Y por qué tú? Porque soy de aquí ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Pero si tú ya es farto ¿Cómo que farto? A ver, a ver Sin acritu Quiero decir que ye De gozón Sí, pero los madalloles Que soy de candada Que soy yo Pero los madalloles Ahora es mejor que ye Vuelta No, no me digas Distinguido público Sean todos ustedes Bienvenidos a esta noble villa de candada ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Claro! Muy bien ¿Viste que fácil? Ahí la tienes ¡Claro! ¡Qué bien, caro! ¿Cómo se nota ¿Cómo se nota Que tienes estudios? Que ya, que ya Por lo menos ya Rompimos el hielo ¿Y ahora? ¿Y eso? ¿Y ahora? Bueno, pues ahora tendremos que presentarnos ¿No? Explicarles qué es lo que hacemos aquí Decirles un poquito lo que van a ver Ah, bueno Y una cosa muy importante ¿Qué? Lo de los móviles Es verdad Es verdad Lo de los móviles Que luego pasa lo que pasa No nos gustaría que sonara ningún móvil ¿Se habrán dado cuenta? Sí, yo creo que les ha quedado claro Tienen cara de listos ¿Y ahora? ¿Eso? ¿Y ahora? ¿Ahora? ¡Ah, ya! Ahora empezamos Poneos para allá Sí Que te vas a comer aquí Sí Vale Distinguido público Señoras, señores Sean todos ustedes Bienvenidos A este humilde espectáculo Donde trataremos de acercarles A la enigmática vida de jovellanos Y ellas Bueno, eso Y ellas Así que Comencemos por ellas Un fuerte aplauso para Mayra Fernández Verónica Gutiérrez Ya, ya Tampoco se debe marcar Y Carolina Trancón ¿Y ahora? Y ahora ellos Con todos ustedes Carlos Alba Y Félix Corcuera Gracias, de verdad Gracias, de verdad Gracias Ay, en la parte técnica Los increíbles Francisco Pardo Fernando Barrio Y Héctor Morales Bien Bueno, hay más técnicos que actores Y para dirigir todo este tinglado La increíble La maravillosa Guapísima Con un cuerpo Verónica Que se te ve el plumero, hijo Gema de Luis Aplauda, aplauda Que es la que nos paga Y sin más dilación La compañía de teatro La tejedora de sueños Presenta Jovellanos Y ellas ¿Lo ves? No era tan difícil Ya está Por fin No, no ¿Cómo que ya está? No está Ah, no No se falta lo más importante ¿Qué? Los personajes Ah, claro Los personajes Pero no es triste Claro Señoras y señores Hoy tendrán ustedes y ustedes La fortuna De conocer a unos maravillosos personajes Que fueron decisivos En la vida de Jovellanos Con todos ustedes Doña Josefa De Jovellanos Y Jove Ramírez La hermana De Don Gaspar A ver, de una en una ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es hacer yo? ¿Cómo que tú? ¿A Josefa me la había pedido yo? Pues haberte espabilado Guapra ¿Qué quieres que te diga? Pero es que además Tú estás un poco atayudita Para atrás de Josefa Perdona, sin acritud Habló la yogurina ¿No te digo? Que además eres muy bajita Este vestido te va a quedar enorme Y lo vas a arrastrar ¿Qué es ese vestido? ¡Viviosa! Que eres una envidiosa Pero a ver, ¿qué pasa? Pero qué bonito es Sí, ¿eh? Sé que sí ¿Me dejas probar? ¿Me lo haces? Madre mía Pero si parece que has nacido Para ese vestido Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? No, que no ¡Ay! ¡Felix! ¿Por qué salta? ¿Se lo queda así o sí? Bueno Está bien, ni para ti Ni para mí A ver Reverencia Bueno Yo decía tampoco No También estará con nosotros Carlos González de Posada Ilustre personaje Candacín Que mantuvo una gran amistad Con jovellanos Durante años y años ¡Ay, qué bien! Un cura Es que me encantan los retos Quedamos que a Posada lo hacía yo, ¿no? Es verdad, sí Lo habíamos No, pues yo no lo recuerdo Ah, no, igual no Pero igual no Igual Bueno, espera Vale, venga, yo no digo nada Yo no digo nada ¡Yo no digo nada! ¡Va, hermano! Tranquilo A ver Bien Sí ¿Sí? Sí A ver, haz reverencia ¿O no va? Yo no hago reverencia Bueno Más, más ¿Quién puede ser más decisivo para alguien que su madre? Con todos ustedes Doña Josefa, Doña Francisca Polinaria De joven Ramírez de Miranda La mamá de joven ya ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues este sí Este sí que lo hago yo Espera, déjame ¿Qué? Ay, no me gusta ¿Por qué no te gusta? No, no me gusta Carlos, Carlos Mira, ven aquí Lo vas a hacer genial Genial, claro ¿Naciste para este papel? Sí, pero Un buen año Yo no me veo, ¿eh? Todo tipo de papeles Carlos, vamos a ver Ahora te ayudamos ¿Feliz? ¿Sí? Pero sí que te puedo tener el pelo Sí, yo lo veo, ¿eh? Te estás jugando Vamos Te estás jugando Un premio a mejor interpretación Yo a ti te veo No reverencia, no reverencia Siempre mucho mejor tú que yo Sí Muy bien Bueno, guapísimo Este sí Sí, pueden aplaudir Que es gratis Mira Encima A la gente le ha encantado Cultivojo, villanos Cultivojo, villanos Bueno Bueno, amistad con mujeres a lo largo de su vida Pero la que sobresale entre todas Es la que mantuvo Con doña Francisca de Sales Portocarrero Condesa de Montijo ¡Ay, una condesa! Debería haber esperado Pero a ti no te gustaban los retos Bueno, y qué mayor reto que la aristocracia No, no, no Este sí que es el mío Oye, no Pero vamos a verlo Que a mí me va muy bien el verde Yo voy a esperar a ver qué más hay, ¿eh? Y ahora el ilustrado por excelencia Un defensor de las artes Las letras La justicia Adorador de esta tierra candasina Pues así lo dejó Plasmado en muchos de sus escritos Don Gaspar Melchor De jovellanos Ese ¡Ay, me encanta! Me encanta Es que para ti, Félix Toma ¿No? Pero tú, pero tú A jovellanos lo hago yo, hombre Y no es negociable Bueno Yo he contado Pues, pues, pues mira Te lo cambio yo por posada No, 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 no No, no, no No, no, a mí los curas no Ayúdame, pues Oye Sí, hombre, mira A ver Carlos La verdad que este me iba a quedar a mí Muy pequeño, ¿verdad? Lo vuestro Mira, apuntelo Pues, oye, lo vuestro ¿Esto va a ser así? Sí Sí ¡Eh! Qué buena compañera ¿Qué? Que si lo vuestro lo veis, lo vuestro ¿El qué? Lo vuestro Yo no lo veo mucho algo Yo no lo rellantaría, ¿eh? No, no, no Oye, pues yo os veo bien, ¿eh? En el teatro hay que arriesgar Bueno, pues aviésate tú, bonita Venga, te lo cambio ¿Qué? No Yo no ¿Qué sí? ¿Yo no doy el personaje? ¿Qué sí? ¿Yo sí doy el personaje o qué? A ver, chicos, de verdad Anda, a ver Estamos a tiempo Fede, chica, que de verdad es que... Bueno, está bien Arillo de madre Ay, si está visto Que las mujeres a partir de los Veintipocos Tenemos que hacer de madres Es lo que nos queda ¿Cómo va? ¿Puedo ir justo al revés? Pues nada Hay mal La mamá de jovillanos Por lo menos es de un ilustrísimo Es un gran honor de todas formas Sí, una gran satisfacción Un gran honor ¿Qué? ¿Cómo vais? Es que no ves que se nos cae el ritmo Que se nos va la gente Hombre, que se nos va la gente Yo creo que mientras podíamos ir a tomar un helado de esos más ricos Que hay... ¡Ay! A ver... Ya está Ya está O que se lo van a llevar a tomar ellos Mientras acabamos de vestir A ver, este sí Pero pégame esto Sí Tranquilos, que esto va... Esto pim pam, pim pam Sí, ¿eh? Esto es así Sí, pim pam, te lo voy a dar yo A ti, pim pam ¿Qué? Ah, bien, el abrigo Bien Oye, pues estamos Venga, todo el mundo al banco Venga, vamos Venga, vamos Venga, todo el mundo al banco Ahí A ver Estamos A ver ¿Estamos? Estamos No, no estamos ¿Cómo que no? No, los gorros Ay, espera Espera, espera Espera No, toma, toma, anda Este Vale, este Es el mío Vale Bueno Venga Un momento, que tengo lazo Eh, pues porque también que te pusieran velcro Es que sí Ahí Bueno, esto no sé, está bien, ¿eh? ¿Estamos? Estamos No, no estamos ¿Qué pasó? ¿Cómo que no estamos? ¿Dónde está la peluca de Jovellanos? A ver Siempre tienes que dar la nota, Félix A ver, que yo investigué Me metí en Wikipedia ¿Sabes? Si Jovellanos no utilizaba peluca A la venga, ponte la 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 peluca Bueno, vale Venga, rápido Así no se me ve el cartón Claro Eso te iba a decir yo Venga ¿Estamos? Estamos ¡Bravo! Y asturianas Sí, sí, asturianas A la venga, ponte la peluca de Jovellanos Y con mil orgullo recordamos Que viva la mujer Que viva la mujer, hombre, que viva la mujer en toda su extensión Claro Claro Siempre me está, que a mí me da que Carlos Posada era el poco de Cándal Sur Un verdad Y también el que hizo la biblioteca, ¿eh? Sí, pero escucha, ¿a quién escribía sus canciones jovellanos? Aquí está A la fuga A la mujer A la mujer Que viva la mujer, mira, que fuerte ¿Quién sabe nomás que si mi abosa Y el don que pide otorgas a mi ruego Mi corazón dará materia el fuego Tan solo a ti veneraré por diosa, y adiós a la mejor vida que pasa. En su beso gentil dejaron huella, marcaron con sus vidas su memoria, comienza pues entonces esta historia, que llamaremos o ella nos... Ella, que llamaremos o ella nos... La 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 Intensa vida, la de Don Gaspar Pues sí, intensa e ilustrada vida, la de Don Gaspar Como apuntábamos antes, joven llanos Ay, que ha apagado Intensa vida, la de Don Gaspar Ahora sí, intensa e ilustrada vida, la de Don Gaspar Como apuntábamos antes, van a ser joven llanos Un 5 de enero de 1745 Hijo de Don Francisco Gregorio de joven llanos Y de Doña Francisca Apolinaria de joven Ramírez de Miranda ¿Lo he dicho bien? Doce hijos, doce en total tuvieron estos buenos señores Es lo que tiene el frío, ya saben ustedes ¿Por? El frío, Carlos, que... Ah Por desgracia no todos llegaron a edad adulta Pero ahora sí pudo joven llanos disfrutar de un considerable número de hermanos Y de hermanas Adoraba joven llanos en particular a una de ellas A Josefa Josefa Francisca de joven llanos y joven Ramírez ¿Lo he dicho bien? Josefa Quienes la conocieron dicen de ella que era tan franca como dulce Tan inteligente como bella Era guapa Y lista, ¿eh? ¿Tanto o más que su hermano? Por fortuna fue su padre Don Francisco Un hombre que sabía apreciar tales cualidades tanto en hombres como en mujeres Quien permitió de esta manera su formación urbanística y el aprendizaje de lectura y escritura Eso sí, en casa, sin alejarse del seno familiar Nuestro queridísimo ilustrado enseguida advirtió el enorme potencial de su hermana Josefa Y no dudó en apoyarla en su acuán por aprender Un pequeño paso para Don Aspar Pero un gran paso para las mujeres, ¿no, Carlos? Sí Y ya que hablamos de pasos, les pediríamos que acompañen los nuestros Acompáñennos por esta visita por las calles de Candás Este pueblo que tanto gustaba joya Y del que solo habla maravillas en su correspondencia Y en sus memorias Y en sus cartas con amigos Les pediríamos si quieren